63 puentes Puentes de concreto, de metal, de piedra Puentes pequeños, enormes y gigantescos 63 puentes Puentes modernos, puentes clásicos y puentes históricos Puentes en el centro, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste 63 puentes, puentes que unen lo que estaba separado, que conectan, que acercan Puentes para que pase el agua, la producción, el desarrollo y el crecimiento 63 puentes, puentes que hacen que nuestra provincia avance Puentes que nos conectan para que nuestros sueños no se detengan Ya construimos 31 puentes en toda la provincia Y estamos finalizando 32 más 63 nuevos puentes para impulsar la industria y el campo Fomentar el turismo Y seguir avanzando hacia el progreso Ves, entre todos podemos Y hacemos más Y hoy estamos acá con dos actividades Una vinculada al sector productivo Pero que está vinculada a toda la sociedad Por eso es bueno que esta entrega de aportes económicos Como decía recién nuestra locutora Pudiera hacerse en esta escuela Vinculada al sector productivo Y lo hacemos porque Este programa que está teniendo éxito Que tiene ya un recorrido Y entramos al tercer año Que cuando decidió el gobernador Ponerlo como política pública Estuvo vinculado a los grandes problemas Que teníamos vinculados a la erosión hídrica A las inundaciones A los anegamientos Surgió esta idea de premiar Y estimular al productor Que hiciera bien las cosas en el campo Pensando que no es lo mismo Hacer las cosas de una manera u otra Hacer las cosas cuidando los recursos naturales Creo que es un valor Que nosotros queríamos destacar Y este programa lo que hace Es poner en valor eso Y en dos conceptos que es fundamental A veces nosotros avanzamos En cada vez mayor producción De hecho hoy, este año Vamos a tener una cosecha récord Quizás una de las más importantes De todos los tiempos Y Córdoba va a pasar a ser Primera provincia productora de granos Si Dios quiere Si contamos la cosecha de trigo Los tres millones y medio De toneladas de trigo Lo que va a pasar con maní Con solvo Y sobre todo Con soja y maíz Vamos a estar llegando Más o menos A los 38 millones de toneladas Fíjense ustedes De que estábamos hablando Pero esa capacidad productiva Tiene que tener una mirada fundamental Que es conservar Los recursos naturales Y a veces pareciera Que se contraponen Dos valores Que para nosotros Tienen que ir de la mano La producción y el ambiente Necesitamos Tomar conciencia Que hay que producir Conservando el ambiente Y ese es un tema Que este programa Trata de destacar Y trata de estimular Por eso todas las prácticas Que van a ver ustedes En este programa Están vinculadas A ese objetivo Hacer sustentable La producción No solamente Del punto de vista Económico Que una producción Sea rentable Porque nadie va a producir Y se pierde plata Pero así hacerlo También de una manera Sustentable Del punto ambiental Y sobre todo social Y este programa Va cambiando El primer año Tuvo un contenido El año pasado Otro Y este año El gobernador Ha decidido Poner mayores recursos Y vincularlo mucho Al tema Del conocimiento científico Y la innovación Muy vinculado A la formación De ustedes Muy vinculado A las distintas experiencias Que se pueden generar Ustedes saben Que el sector productivo Es uno de los sectores Más permeables Para adaptarse rápidamente A los cambios tecnológicos Por eso que ahora Este programa Este año Va a estar Vinculado Insisto A premiar Estimular Distintos Desarrollos De innovación Tecnológica Que se puedan incorporar A la producción agropecuaria Vamos a seguir consolidando Esta idea Me parece que Que tiene que ver Con un camino distinto Un camino de seguir avanzando Y hacer amigable La producción Con la sociedad También Hay a veces Muchos divorcios De pensar Que el productor Es un hombre Una mujer Que solo piensa En ganar plata Y la sociedad A veces lo ve de esa manera Pero también Por muchos errores Que se cometen A la hora de producir Y en ese sentido Creo que Estos programas Insisto Fortalecen Un camino Que nosotros Queremos transitar De una sola manera Creemos que Creemos que El sector agropecuario En nuestra sociedad Es único Como sector capitalista Y lo dice nuestro gobernador Siempre El hombre Y la mujer de campo Y sobre todo Nuestros pueblos Todo lo que Todo lo que Genera Van a aparecer Van a aparecer Van a aparecer Posibilidades Para transformar En el lugar 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 Quiero agradecer Y genera también Una trazabilidad De origen Hoy Lo que produce Un productor Seguramente Se termina consumiendo En distintas partes Del mundo La carne El trigo El maíz La soja Lo que fuere Y tener La trazabilidad De origen La producción primaria También Es un producto Que a la hora Del consumo final Agrega un valor Esas son las cosas Que estamos haciendo Desde el gobierno Del ministerio Tratando de hacer Una agenda De desarrollo Sostenible Por eso también Hemos largado O lanzado Este año El año pasado La ley Agroforestal obligatoria Una ley única En el país Que obliga A los productores Agropecuarios Por lo menos A implantar El 2% Como mínimo De sus campos Con distintas Especies Arbóreas Es un tema Discutible quizás Pero es obligatorio Y en ese sentido Son los mismos productores Las mismas entidades Que entendieron Que Plantar un árbol Obviamente Tiene un montón De virtudes Y de aspectos Que lo hacen Sostenible a la producción Por eso es todo un desafío Y yo también Los quiero invitar Señora directora Como sé que Ustedes trabajan mucho En un vivero Que tienen acá Podemos Tratar Lo venimos haciendo En otros lugares Con la gente Desde el Ministerio de Educación Y con Domingo De ver cómo podemos Interactuar En poder fortalecer En poder fortalecer El viviero Que nosotros podamos Hacer algunos aportes De árboles Aportes económicos Logísticos De recursos humanos Porque realmente Cuando se creó En toda la provincia Y en nuestra zona También la demanda Necesitamos la oferta Y la oferta La tienen que generar Ustedes Los chicos Pueden generar A través de esa oferta Que los productores Agropecuarios Que tienen que llevar Adelante esta obligación Que es una obligación Que se tiene que cumplir En el tiempo Porque este año La obligación Fue la declaración jurada Que vence ahora A fines de abril El año que transcurre Va a ser Los proyectos forestales Y después tenemos De 5 a 10 años Para cumplir con esta obligación Seguramente Las escuelas agrotécnicas O otras entidades Podrán ser Los que produzcan Los árboles Que los productores Seguramente Comprarán Para cumplir Este objetivo También Muchos de ustedes Podrán llevar adelante Quizás Empresistas O asociaciones De ustedes mismos Para llevar adelante Lo que significa El mantenimiento De lo que se va A implantar Eso también Es una posibilidad Y una oportunidad Económica Y laboral Que seguramente Los chicos Y las chicas Lo pueden llegar A utilizar Y estas son las cosas Que nosotros Queremos trabajar Con ustedes Por eso Estamos convencidos Que este es el camino Y hoy Venimos acá A cumplir un compromiso Que la verdad Se fue haciendo Un poco distante En el tiempo Porque a veces Cuando uno se compromete Después hay que hacer Los papeles Los procesos A veces Se necesitan tener Al día La personalidad jurídica Los balances Y por ahí En un país Donde obviamente La inestabilidad La incertidumbre Es la que reina Por ahí Lo que uno plantea En un momento Cuando la entrega Termina no cumpliendo Con el objetivo Que tiene Por eso que Hoy Venimos acá Entregar Este tambor móvil Que realmente Es muy moderno Creo que es de mucha utilidad Lo mismo que las mangas Y esta entrega económica Que veníamos a hacer De un aporte Para Si no me equivoco Para una sala ¿No? Era para Trabajar con una sala En todo el tema De lo que significa Del empaque Pero claro 140 mil pesos Que han quedado En el tiempo Prácticamente Devaluados O desvalorizados Es por eso Que Señora directora Quiero comprometerme Ahora Y le dije ya Al amigo Que rápidamente Lo hagamos Vamos a darle A esta querida escuela La suma De 300 mil pesos Para que puedan cumplir Ese objetivo Así que Rápidamente Hagan los papeles Rápidamente Hagan los papeles Domingo Para que puedan cumplir Con ese objetivo La verdad Que esta es una escuela Que trabaja Que trabaja muy bien Que trabaja muy fuerte Una comunidad Este Muy unida Y nosotros Lo que queremos Es apoyar El Ministerio de Agricultura Y Ganadería No tiene competencia Sobre ustedes Por ese estado domingo Es el Ministerio de Educación Pero este trabajo conjunto Que integra fundamentalmente Distintas áreas del gobierno Permiten llegar De una manera Mucho más directa Y más contundente Y más integral Para resolver Las necesidades de ustedes No sé A mí no me preocupa Si es competencia Del Ministerio Llegar a aporte Nosotros Nos interesa Que las chicas Y los chicos Que se forman acá Puedan ser en el futuro La verdad Técnicos agropecuarios Que ayuden Con ese recurso humano Capacitado Para que nuestra producción Cada vez tenga más futuro Así que Simplemente Felicitarlos Vamos a agradecerles Es cierto lo que decía Domingo Es quizá Algunos años más Este sacrificio Pero ese valor Que ustedes tienen Cuando salen Con un título calificado Seguramente Les permitirá ya Tener un piso Distinto Para desarrollarse A veces Uno compara Los tiempos Hay que comparar También Las posibilidades De futuro Y ustedes Seguramente A partir De esta elección Que han hecho Van a tener Una visión Y una oportunidad En el desarrollo De la vida De cada uno De ustedes Ojalá Que estos 40 chicos Que entraron A primer año Este año 50 43 Puedan llegar En gran parte A ser Los alumnos De mañana En el séptimo año Ojalá Como decía Domingo Muchos de ustedes Puedan quedarse En la escuela Puedan formarse Y puedan salir Un título Que les permita Tener un futuro Promisorio El día de mañana Muchas gracias Agradecer a los productores Que se han animado A validar nuevas prácticas Y a seguir Estando juntos Aprovechá y aboná El impuesto inmobiliario rural Con hasta un 50% De descuento Tenés tiempo Hasta el primero De abril Para abonar En pago único Con un beneficio Extra del 5% Recordá que Siendo ciudadano Cumplidor Ya tenés Un 30% De descuento Y además Si abonás En un solo pago También tenés Un 10% menos Si pagás por la web Te descontamos Otro 5% más Este año También podés Asegurarte Todos estos beneficios Con tarjeta Cordobesa En 12 cuotas Sin interés Y si te aderís Al débito automático La última cuota Es gratis Ingresá a www.rentascordoba.gov.ar O con tu usuario De Ciudadano Digital Hay más formas De pago disponibles Dirección General De Rentas Ministerio de Finanzas Gobierno De la Provincia De Córdoba De lo que se oído De la Provincia De la Provincia De la Provincia De la Provincia Gracias.